Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperaste encontrar el motivo del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días, la semana yo ya te tremendo Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al desarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estaré Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vos pensás jugar Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estaré Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vos pensás jugar Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vos pensás jugar